Adivinen qué, estaba comiendo sushi y de repente me manché con salsa de anguilo, salsa de soya Yo no sé por qué me manché, pero se me hizo una mancha horrible La mancha era peor que esto, pero adivinen con qué sale Jengibre, señores, bien Cuando se manchan, pueden pedir jengibre en una tienda de sushi y se van a sacar la mancha Ya van a ver cómo Es como mágico, eso parece Huele horrible y sabe horrible, como sabrán en mi video de caramelo de jengibre, pero tiene un uso Es funcional, el jengibre es funcional Ya casi desaparece Y después lo terminan de lavar en su casa y desaparece toda la mancha